Saludos mi gente, les habla Willy Morales, el piloto de la salsa, y quiero enviar saludos a mi hermano DJ Willy, el mejor DJ de Tampa, y están escuchando uno de mis temas del álbum desafiando la gravedad, pa' gozar, y dice, cada vez que yo me asomo a la ventana, y contemplo la nieve sobre las calles, te lo juro que de pronto me entran ganas, de abordar un avión, irme de viaje, y llegar a mi tierrita barincana, y sentir de nuevo ser un ibarito, y caminar mis pasos a la montaña más cercana, y al llegar a la cima poder decir al grito, yo no quiero más nieve, no soporto más frío, yo me quedaré siempre en este ruño mío, donde las aves oyen cantando por las mañanas, y el sol se asoma sobre praderas, vallas y ríos, que bien me siento cuando yo llego de a Puerto Rico, y cantarle ritmo sabroso, mira que es lo que digo, ok mi gente, gracias, 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 así, voy a, voy a no control, así que vamos con Dios, así, bendiciones, y gracias, thanks for choosing Spirit Airlines, guys, yei, we're rocking, como una desconocida pienso que eres tú conmigo, tanto tiempo A tu lado Y es como no estar contigo Si es que ya tú no me quieres Dilo ahora y sin rodeo Pues cada vez que te miro Es como si no te veo Si se acabó el amor Si se acabó el amor Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Que ahora de pronto soy un extraño Si se acabó el amor Porque dejaste que te hundiera En lo profundo de mi corazón Si se acabó el amor Si se acabó el amor Después de tanto cosecharlo El fruto se perdió Esperanzas y promesas Que nunca se nos dio Si se acabó el amor Dígamos adiós Si se acabó el amor Si se acabó el amor Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Que ahora de pronto soy un extraño Si se acabó el amor Porque dejaste que te hundiera En lo profundo de mi corazón En lo profundo de mi corazón Si se acabó el amor Después de tanto disfrutarlo Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Tanto tiempo a tu lado Y todo se derrumbó Si se acabó el amor Si se acabó el amor Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Si es que ya tú no me quieres Aquí me despido Si se acabó el amor Willy Morales El piloto de la salsa Si se acabó el amor Si se acabó Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Esperanzas y promesas Nada quedó Si se acabó el amor Dímelo mi amor Después de tanto disfrutarlo Dime qué sucedió Sucedió de pronto Y me has roto el corazón Si se acabó el amor El corazón Si se acabó Si se acabó el amor Si se acabó el amor Todo concluyó Si se acabó el amor Te siento lejos tan fría Ya no siento tu calor Si se acabó el amor Mi corazón lloró Esto terminó Si se acabó el amor No sé qué nos pasó Mi amor Si se acabó el amor Por más que lo intentó el amor Esto se acabó Si se acabó el amor Digámonos adiós Díganos adiós Díganos adiós Díganos adiós Díganos adiós Mi contín por la bendición